La parte continental de China se está enfrentando a otro brote de la variante delta de la COVID-19 en la provincia oriental de Fujian. Las autoridades informaron el domingo de 49 nuevos casos. 22 de ellos fueron transmitidos localmente y la mayoría se detectó en la ciudad de Fujian. La urbe ha identificado más de 60 casos positivos en las pruebas masivas que se han llevado a cabo en las últimas jornadas. Los casos detectados en Fujian se registran tres semanas después de que la parte continental de China controlase su primer brote de la variante delta. Las autoridades sospechan que el origen se encuentra en una persona que viajó a Fujian desde Singapur. El gobierno chino ha enviado varios grupos de trabajo a la zona para ayudar en las labores de control.